En la cama, y por eso llamamos a Juan Bautista Luqui, que es el presidente del Rotary Club de Coronel Suárez. Hola, Juan Bautista, buenas tardes. Acá Matías Martín, Clemente Cancela, todo el equipo de Radio Urbana Play. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, disculpá que te molestamos en esta tarde. No sé si te interrumpimos alguna actividad rotaria. No. No, 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 no. Bueno, tenemos la intriga, surgió acá en una charla del Rotary, de los Rotarios, y ¿podrías explicarme en breves palabras qué significa, qué es ser un Rotario? Ser un Rotario es ser parte de una asociación benéfica que se llama Rotary Club, donde nosotros nos juntamos, nosotros y 34.000 clubes en todo el mundo. Wow. Un día de la semana nos sentamos y decimos, bueno, ¿a quién podemos ayudar esta semana? Qué bueno. ¿En Coronel Suárez cuántos se juntan aproximadamente? Somos 25 socios. ¿Y se juntan cada semana esos 25? Sí, sí, sí. ¿Y qué buena onda que ayudan a alguien? ¿Y a quién ayudaron últimamente? La última ayuda que hicimos fue al Hospital de Coronel Suárez. Excelente, qué lindo. Les donamos tres incubadoras nuevas, juntando plata a través de actos benéficos, y a través de la Fundación Rotaria, que es una institución, parte de nuestro Rotary, donde aportan fondos para obras de bien público. Bien. Juan, aquí Clemente Cancela, un gusto. Quería preguntarte, si me permitís tutearte, yo soy de Caballito, y en Caballito hay un timón de Rotary Club en el Parque Río Avia, hay un mástil en Primera Junta. Quería preguntarte por qué hay una presencia tan fuerte de Rotary. ¿En Caballito o en la Argentina? Sí, en Caballito en particular, y después en la Argentina también. ¿Cuál es la historia ahí? Sí, porque el Rotary es un lugar donde no ingresa la política, la religión y el deporte. Es un lugar... ¿Y el deporte por qué no? Si es salud... Para no pelearse, bueno, por una cuestión. Pero bueno, no quita que uno pueda... Tiene buenos valores el deporte. La política, la religión, por ahí llaman a discutir. Esos son dos valores que no ingresan, y después básicamente es la magia de sentarse y ayudar a la gente, apoyados por un organismo internacional. ¿Y cómo se financian? ¿De dónde sacan los fondos para ayudar a la gente? Si nosotros pagamos una cuota de 3.000 pesos cada socio, con eso se paga el Rotary Internacional... Pero son 25 por 3.000 pesos, no es tanto lo que juntan. No, no, porque después hacemos... Hicimos, por ejemplo, un bingo, hicimos un torneo de gol, y después mucha gente, muchas empresas donan plata para determinados objetivos. Está bueno. Y te pregunto por la forma de entrar al Rotary. ¿A vos te llevó un padrino? ¿O a ti te querés anotar? A mí me llevó un padrino, Marito, un amigo de acá de mi ciudad, y bueno, me presentó, che, este hombre es abogado, quiere ayudar, y hay un mito, ¿no? Como que hay como una especie de logia dentro del Rotary. Claro, claro. Es una masonería, pero no, nada que ver. Hay gente de todos los trabajos, todas las actividades. Todos los estilos. Nosotros tenemos un integrante del equipo que es mazón, Marcos Maqueda, y lo queríamos anotar, ¿se puede anotar alguien o tiene que ir recomendado? Tienes que conocerlo más profundamente. Cualquier persona puede ir a un Rotary, presentarse y decir, quiero venir. Y bueno, si cumple con las normas de Rotary ética, votar. ¿Cuáles son esas normas éticas para entender si quiero participar? Y ser buena persona, querer... Sí, Marcos, pero es difícil, es fácil de comprobar eso. Bueno, de última, lo expulsarán. ¿Han expulsado gente del Rotary, Juan? En mi club no, pero debe haber habido casos donde sí. Y tenés algún problema medio picante. Un aprovechador que quiere hacer otras cosas. Un aguerero. O alguien que tuvo un quilombo con la justicia medio pesado, no sé, ponerle que Villa estaba anotado y por ahí lo echan. Claro, exactamente. O Centurión, de repente, si Centurión era Rotario... Un problema con la justicia, no sé, me ocurrió otro. Sí, sí, Siliano. No, pero... Era un Rotario notable. José López. Era un Rotario tirando los bolsos, claro. Rotarios, ¿hay Rotarios conocidos? ¿Tienen un Rotario así que sea como un emblema, como el Don Bosco de los Rotarios? No, este Rotary se inició en Chicago en 1945. Todo es en Chicago. Con un abogado que quiso empezar con dos amigos a formar una agrupación. Después hay la Fundación Rotaria, que es una fundación internacional, tiene donantes sumamente prestigiosos e importantes como Bill Gates. Bueno, bien sé. Muchísimo dinero que aporta ahí. Muy bueno. Pero argentinos así, importantes, en este momento no me acuerdo. Un Urtubey, un, no sé, un Favaloro en su momento. Si un político quisiera entrar, no lo dejan. Sí, claro que sí. Puede entrar cualquier político, lo que no puede hacer es hacer política dentro de Rotario. Es que difícil. ¿Y mujeres entran al Rotary? Sí, por supuesto. Excelente. Hay minas. ¿Se hicieron, se armaron parejas rotarias? Antes no, ahora sí. ¿Se armaron parejas rotarias? Sí, en mi club sí. ¿Y tienen rotaritos? Son rotaritos. Rotarito Ortega, Rotarito Ortega, Rotario Flores, el monumento a la bandera. No, excelente. Bueno, Coronel Suárez, ¿a cuántos kilómetros queda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 600 kilómetros. Ay, pensé que era más cerca. Y tengo una pregunta desde... ¿Juega el Polo, en Coronel Suárez? Mirá. Es la ciudad capital del Polo donde viven actualmente... Por los Harriot. Juan Carlos Harriot, que es una eminencia. Impresionante. Harriot, lo sé. Los Harriot. En el 21 nunca incluís esta pregunta. No, no, no. Pregúntame a los Harriot. No preguntás de los Rotarios. Ibas a hacer un chiste de mal gusto, te conozco. No, iba a preguntar y me olvidé con lo de los Harriot. Me olvidé con lo de los Harriot, que me parece muy bueno. Los Harriot son muy buena gente, muy querida acá. Juan Carlos Harriot. ¿Sabés quién fue el Coronel Juárez, por casualidad? Porque yo soy muy ignorante y esto lo tengo que admitir. Es Coronel Suárez. No, pero hay un Juárez. El Coronel Suárez, ¿quién fue? ¿Suárez? Sí, el que le da nombre. Coronel Suárez fue un militar que actuó en la campaña libertadora del Perú y tuvo una actuación destacadísima en una batalla. 8 puntos contra Croacia. Y después vino a ser nuestro partido. Es de la libertadora. Vamos todavía. Que ganamos de visitante. Exacto. Ya en el Alto Perú. Se jugaba un solo partido y era de visitante. En la altura, olvídate. Qué bueno lo del Rotary Club, che. Qué lindo. Juan Bautista Aluki es el presidente del Rotary Club de Coronel Suárez. Gracias por aclararnos las dudas. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Pau de los Santos que me pasó el contacto. No quieren armar un rotarismo. Yo estoy para rotariar. De último momento. Se me activa el chat con Rodolfo Garilli. Se me activa el chat con Rodolfo Garilli. Y era lo que necesitábamos. Pone un sticker excelente que voy a proceder a añadir a favoritos. En minutos tu vieja, eh. Yo le contesté con tres stickers. Uno muy bueno de Calamaro que ya tiré. En el chat dice, solo voy a decir que no fui del Rotary Club. No hay que creer todo lo que Wikipedia dice. Eso me destruye. Que laburan mirando Wikipedia. En mi época, en mi época, no se miraba Wikipedia y se aseguraba que Canigia cumplía años seis meses después de lo que en realidad cumple. 8, 8 meses después. Wikipedia mencionaba a Bill Gates y nuestro amigo el doctor Juan Bautista Nuki dijo que Bill Gates era rotario. Igual para Bill Gates es reptiliano. Estoy indignado. Bill Gates es reptiliano y es iluminati. Sos re otario. Es iluminati. Me gusta porque Clemen está obsesionado con que solo pueden pertenecer a una cosa, reptiliano o rotario. ¿Puede ser las dos cosas? Sí, obvio. ¿Hay taxistas rotarios? Sí, sin duda. Igual, perdón. Sin duda. Si Barilli te manda un mensaje y te dice, no soy rotario, guiño guiño, es que es rotario. ¿Cómo puedo hacer para cumplir mi sueño de ser rotario? ¿Qué puedo hacer para cumplir mi sueño de ser rotario? Te lo voy a cumplir, te lo voy a cumplir y al aire, te lo voy a cumplir y al aire. ¿Vos sos rotario? Sí, yo soy parte de mucha gente que quiere cumplir su sueño. No. No soy rotario.